Ellos son Yalesca, Pablo y Bruno, tres estudiantes de la Escuela San Andrés y que fueron parte del FEA 2016 este jueves en el Colegio Técnico Profesional San Isidro. Centros educativos de toda la región se reunieron para presentar sus trabajos gráficos, pero por mucho, lo que más llamó la atención fueron las estatuas humanas. Es muy divertido, digamos, incluso es difícil a veces, hay que ir a pintar y eso, pero igual todo después es lindo. Para llegar a esto hay que hacer un trabajo minucioso, de tres horas, con mucha calma y con mucho amor para que la obra quede perfecta. Para la preparación de ellos, que son tres, alrededor de tres horas, sí, por la técnica, que lleva un poquito de estar cío. En caso de que fueran más, se debería durar mucho tiempo más, pero con ellos alrededor de tres horas duramos hoy. Iniciamos a las ocho y terminamos a las once. Pablo, por ejemplo, ya es su segundo año y sabe muy bien la técnica para cumplir al 100% con el acto y hasta algún consejo para sus compañeros de escena. Sí, uno tiene que estar concentrado, a veces hacen bulle y eso y hay personas que se desconcentran, pero ya, bueno, ya este es mi segundo año, entonces yo ya tengo un poco de experiencia. De ahí, no, la que menos sabe es Yalesca, pero el Otaro sí ya está, los dos años que yo tengo, él también los ha estado. Pero, ¿cuál es el secreto para que todo sea perfecto? El secreto principal es mucho amor y de ahí hay una pinturita y detallitos extra, pienso yo que son algunos detallitos extra y querer un poquito de ganas, ¿verdad?, de hacer las cosas bien y ahí está el secreto. Las actuaciones de las estatuas humanas son de cinco minutos ante un jurado. Tanto en escolar como en colegial se sacará un ganador que irá a una final nacional. La técnica son esculturas vivientes, entonces la idea es que ellos representen una escultura, tienen una temática, algunos tienen ciertos movimientos como para dar a entender el tema. Pero, además de las estatuas, hubo obras que llamaron la atención de los presentes. Son trabajos que representan mucho tiempo, mucho esfuerzo por parte de los estudiantes, incluye en algunos casos colaboración, o sea, eso la normativa lo permite, pero sí es mucho trabajo. Aquí hay demasiado trabajo en este espacio, entonces estamos muy contentos porque la verdad es que es bastante lo que se logra. Y todavía, lástima que es esta etapa competitiva porque aquí, desgraciadamente, se quedan muchos trabajos muy buenos en las otras etapas, entonces sería como 10 veces lo que hay aquí. El arte llenó el gimnasio del técnico profesional San Isidro.